Desde la Plaza Bolívar de la Base Naval Contramirante Agustín Armario, se llevó a cabo la transmisión de mando de las unidades de la Dirección Naval de Logística de la Armada Bolivariana, esto con el firme propósito de seguir elevando el nivel de apresa operacional del componente naval. Por disposición del ciudadano presidente de la República Bolivariana de Venezuela, comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Nicolás Maduro Moros, se efectuó el acto de transmisión de mando de las unidades de la Dirección Naval de Logística, a saber, Base Naval Contramirante Agustín Armario, Puerto Cabello, Estado Carabobo, Base Naval Mariscal Juan Crisóstomo Falcón, Punto Fijo, Estado Falcón, Base Naval Capitán de Navío Francisco Javier Gutiérrez, Puerto Hierro, Estado Sucre y la Dirección de Armas, Municiones y Explosivos de la Armada Bolivariana. La ceremonia naval se llevó a cabo en las instalaciones de la Base Naval Contramirante Agustín Armario, presidido por el viceamirante Teodoro Ramírez Ospino, Inspector General de la Armada Bolivariana. Y al mismo tiempo felicitar a los comandantes salientes y a los comandantes ya en funciones. A los comandantes salientes por el extraordinario trabajo realizado durante su gestión, gestión que se consolidó en todas las garantías que hoy por hoy seguimos manteniendo. Así que para todos, muchas gracias y el mayor de los éxitos, señores comandantes. Durante la recepción de estandartes, bajo los principios libertarios y bolivarianos, los comandantes entrantes reafirmaron su compromiso de defender la patria y mantener la soberanía de la Venezuela Azul. De esta manera, los nuevos comandantes reafirman su compromiso de mantener la soberanía e independencia de la patria. En las cámaras, Sargento I, Keylor Valentini, quien reportó para ustedes, Teniente de Corbeta, Rubí Durán. Prensa Armada.